Y así es como me gusta coleccionar las placas Arcade. Estas son placas originales Arcade. Un relajo. La idea es poder emprolijar estas plaquitas para que sean coleccionables y tenerlas en la estantería con mucho orgullo. Para ello le voy a poner un acrílico, una madera y estos esquineros impresos en 3D. Vamos a arrancar con esta. A ver si me sale la magia. 1, 2 y 3. Y bueno, tenemos la placa Arcade protegida en una especie de cajita. Y ahora vamos a formar una torre. Teniéndolas como un sándwich, respirando aire y bien protegidas. Primero vamos a probar esta. Epa, dice Midway. Todoc. La Mortal Kombat 4. Scorpion. Scorpion. Use your destiny. Round 1. Fight. Ahora le imprimimos un logo. Quedando algo así. Vamos a probar la siguiente placa. Sony. Esta la probamos en la Aero City. Soul Calibur. Juegazo. Pegotín. Quedando así la placa. Seguimos con la siguiente placa. Conami. Este es un juegazo beat'em up de los Simpsons. Ahora le vamos a poner un pegotín. Quedando algo así la placa de los Simpsons. Y vamos a la última placa. Otra Konami. Tácate. Esta se llama Crimson Fighter 2. Y es un beat'em up. Es un lindo beat'em up. Al estilo caída que dinosaurio. Pero sin dinosaurio. Pegotín. Quedando algo así. Y el nombre era Crime Fighters 2. Y así es como me gusta coleccionar las placas arcade. Siendo este el resultado final de nuestras placas. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video de placas arcade. ¡Gracias! 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 Gracias.